Pues nosotros somos del proyecto Free Public Display, que es la gestión de unas pantallas informativas que se pueden ir gestionando y modificando a través del lenguaje HTML y a través de dispositivos como diapositivas de PowerPoint, como se hace en la universidad normalmente. Este es el equipo, somos el jefe del proyecto en Cáceres y cuando traductor es un informático. Y si nos conocen en Twitter, como para dios, nos está dando cariño. Y nada, pues nos venimos el viernes y estuvimos traduciendo los traductores en el blog y la interfaz de la página web y en distintos artículos y bueno, los informáticos estuvieron haciendo cosas que los traductores no entendemos pero que parece ser que está siendo bastante exitoso. Y el sábado pues quedamos en una cafetería, en el wifi ojalá tal, pero también seguimos adelantando y ahora mismo la página web está totalmente traducida. Parece ser que la forja también va bien, el cómic también va bien. O sea que todos contentísimos y nada, nos lo hemos pasado todos genial y ha sido una experiencia buenísima. Estamos súper contentos, tanto el traductor como el informático. Y nada.